Bueno mi gente, ya ha llegado el barco al puerto, hacía mucho tiempo que no hacíamos ningún vídeo descargando el barco, bueno, vamos a descargarlo. No es que vaya mucha cantidad, pero bueno, lo que hay, hay. ¿Has visto a Manuela Bauno, ceniza? Es de pa' mí, ¿no? ¿Has visto? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué haces con ese? ¿Eh? ¿Está de acá? ¿Está de allá? Daba su sitio. ¿Está de acá? ¿Está de acá? ¿Está de acá? que bueno con algo esto mi gente también comió también comió qué pasa hombre Bueno mi gente, pues se acabó lo que se daba, esto es lo que había, ahora en la finca no estamos ni rata ni nada, solo conejos. Hace tiempo que no hemos rata. Y nada, hacía tiempo que no habíamos descargado el barco, digo, vamos a hacer un vídeo en que haya poco, pero bueno, por lo menos que se van a correr. Mi gente, siempre, siempre, para arriba, el nombre de la Manuela está grabando y de todo el equipo, que eso, que siempre para arriba, no venirse abajo. ¡Os queremos!